Y bueno, con la plantación de este año fue un poquito embromada por el tema de la seca, pero ahora ya se está normalizando la plantación por las lluvias que han venido, que recién se está normalizando todo. Y acá uno puede ver cómo las plantas están quedando lindas, digamos. La seca fue muy grave. Y la seca fue impresionante, pero gracias a Dios ya está todo controlado con el tema de lluvia. Vos me decías que uno de los problemas, César, de la frutilla era cómo conseguir el plantín. Hoy voy a producir tu propio plantín. Sí, bueno, ahora con los años ya que uno fue haciendo frutilla y fue ganando conocimiento y voy produciendo los plantines propios. Y ahí sale igual buena calidad. Y sale buena calidad de frutilla con los plantines que uno produce en la misma chacra. Y esto, ustedes con la experiencia que tienen, están en condiciones de producir más si uno tuviera posibilidad. Y sí, no, ni una duda, que de año a año estamos luchando para ir produciendo más, pero despacito vamos a lograr ese objetivo de ir produciendo más. ¿Y se vende todo? Y se vende todo. El tema es poder producir, no más resto, se vende todo, la producción que uno hace anualmente, digamos. ¿Ustedes ubicaban anteriormente en Oberá también una partida? Sí, en Oberá. Y seguimos ubicando muchas frutillas en Oberá todavía. ¿Sí? ¿Y Alén también en su mercado? Alén sí, pero no es tanto como Oberá. ¿Oberá consume mucho? Consume mucho, sí. ¿Y vos alternás la producción de frutillas con escobas, me contabas? Sí, por ejemplo, yo termino para enero la producción de frutillas y ya sigo produciendo escobas, ¿cómo se dice? Orgánicas. Ajá, orgánicas. Sí. Mirá, ¿y también tiene mercado la escoba? Y tiene mercado también, porque son escobas de buena calidad. Ajá. ¿Y anda muy bien la escoba acá? Y anda muy bien, hasta ahora se vende todo lo que uno produce. Pero, ¿qué te parece? Muy bien, Che. ¿Y también tenés el parque recreativo para alguien que quiera venir a comer un asadito? Y sí, tenemos el camping El Arcoíri, que se llama, que está a 500 metros, en la Picada León, y todos los que quieran venir a disfrutar un día lindo junto a la naturaleza pueden hacerlo. Y está muy cerquita de Alén, ¿verdad? Y muy cerquita de Alén, sí, aproximadamente cuatro kilómetros, tres, cuatro más o menos, depende de qué punto uno sale de Alén, ¿no? Sí, y camino bueno, todo. Camino bueno, todo. ¿Y qué tenés para ofrecerle al visitante? ¿Pileta de natación? Y bueno, pileta, cancha de fútbol, algún aniversario, cumpleaños, y... ¿De todo un poco? De todo un poco, sí. Perfectamente. ¿Tenés algo para decirle a los televidentes que te están mirando, si querés aprovechar esta oportunidad, César? Y bueno, ¿y qué le podía comentar? Que coman muchas frutillas. Sí, sí, únicamente que sigan, que coman muchas frutillas, sí. ¿Es un producto saludable? Es saludable, sí, la frutilla tiene vitaminas muy buenas. Hay que empezar a consumir y después uno mismo se va a ir dando cuenta que cambios hay en el organismo de uno mismo. ¿Y se puede comer como fruta fresca y da para ser dulce? Sí, sí, fresca y se puede hacer mermelada, licor, muchas cosas se pueden hacer. ¿Ustedes de la familia Néstor siguen, prácticamente todas las familias, haciendo frutillas? Sí, nosotros somos frutilleros ya de cuna casi. Hay una experiencia muy importante. Hay una experiencia y año a año uno va criando más experiencia y despacito uno va haciendo mejor producción año a año. ¿Y vos tenés todo en un sistema natural porque ponés la hoja de pino para que no toque el suelo? Sí, que no toque el suelo la fruta y que se mantenga limpia la fruta y también para el control de las malezas. ¿Hasta ayuda a esas dos cosas? Sí, esas dos cosas. ¿Y mantiene la humedad también? Y mantiene la humedad. Pero qué grande. Bueno, César, te agradecemos mucho tu tiempo. Felicitaciones por este hermoso trabajo que haces y Mercosur y el campo está a disposición cuando quieras. Ah, bueno. Lo convocas y estamos presentes. Bueno, muchas gracias a ustedes que siempre me vienen a visitar y ven la producción de frutillas que uno va haciendo año a año. ¿Vos con tu familia siempre? Sí, yo y mi familia nomás. Entre los dos solos nomás estamos en la producción de frutillas. Pero muy bien. Te agradezco mucho y un gran abrazo a todos. Bueno, muchas gracias.